Nos vamos ahora a los tribunales de Comodoro Pi. Continúa el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, ocurrido en octubre de 2010 cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a trabajadores tercerizados que reclamaban su incorporación a la planta permanente de la línea Roca. Hoy continúa el juicio con la declaración de Jorge Daniel González, acusado de amenazar a un equipo periodístico del canal C5N durante el ataque. También podría declarar Juan Carlos Gallegos Fernández, el número 2 del gremio, quien debe finalizar la indagatoria iniciada en el mes de diciembre del año pasado. Continúa el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Tema para esta mañana en Visión 7.